Sigue la pesadilla para Vladimir Putin. Hoy le han informado algo que no le ha gustado, por supuesto. Ucrania está reforzando su defensa en el oeste de Bakhmut para mantener vías vitales. Así es, aumenta el ritmo de la operación ofensiva de parte de las fuerzas ucranianas en Bakhmut. Parece que Wagner habría logrado algún tipo de control en la parte oriental de la ciudad. Pero las fuerzas ucranianas han reforzado sus posiciones. Rusia que ruega todos los días y solicitan que por favor ojalá pudiesen tomar toda la urbe en donde solamente hay si acaso 3.000 habitantes en Bakhmut antes de que Ucrania lance una contraofensiva que podría darse en las próximas horas. Esto, por supuesto, es que Kiev ha recibido más munición, más misiles de mayor alcance de Occidente y así lo ha dicho el asesor de la presidencia Podolyak. Han dicho que las tropas ucranianas tendrían nuevos armamentos. No queremos anticiparnos y tampoco es que le estamos avisando a Rusia. Ellos saben qué es lo que viene. Las tropas ucranianas estarían semi-rodeadas desde el este aunque los mercenarios del grupo Wagner no han podido llegar todavía hasta el centro de Bakhmut. Para eso tendrían que cruzar el río. Se han transferido fuerzas adicionales a Bakhmut. ¿Por qué? Porque el objetivo de Ucrania es mantener el corredor, ¿verdad? Fuera de los rusos. Evitar que los rusos cierren un círculo a su alrededor. Y desde los últimos 10 días, en donde le han puesto a las mejores tropas a Ucrania, le han puesto a las mejores tropas de Rusia y de Wagner en Bakhmut. Y aún así, no han podido realizar ni acercarse entre sí. De hecho, en algunas direcciones, las tropas rusas han sido empujadas hacia atrás. Eso sí, hay que aceptar. En Bakhmut, el ejército ucraniano se tuvo que retirar de ciertas partes de la ciudad, al otro lado del río. Y hay fábricas y plantas, así como un barrio residencial privado. Pero el centro y los bloques de gran altura están ubicados en la parte occidental de la ciudad de Bakhmut. Y por ahora dicen que los rusos siguen tratando de rodear a Bakhmut. Pero hay algo muy difícil que hay que digerir. No puede. Así es. Vladimir Putin tiene que escuchar eso. Y no encuentra ningún tipo de razón. Ucrania refuerza sus defensas. La ofensiva de los rusos se ha estado ralentizado. Hay un análisis de la situación de la invasión a gran escala con mapas. Pero para decirlo de manera breve, los rusos tratan de rodear a Bakhmut, pero no han podido. No importa si son los Wagner o si son incluso las mismas tropas rusas. El problema que hay con Wagner y Rusia, al final, es como una especie de burla o chiste. Ucrania tiene que pelear con quien venga. Entonces, Wagner dice, me peleé con Rusia, pero voy a seguir peleando con los ucranianos. Bueno, Ucrania tiene que seguir peleando. No importa si son los de Wagner o si son las tropas rusas. El problema que tengan ellos, van a tener que resolverlo. Y no va a tener que ver nada acá. A menos, señores, que el jefe de Wagner, viendo la presión que hay, aprovechando las oportunidades que hay, vaya y simplemente aprovechen y se retiren en ese momento. Recordemos, hay tropas rusas que podrían ser el 50% y hay tropas Wagner que podría ser el otro 50%. Quizás más efectivo que el otro grupo de las tropas rusas. Pero, entonces, hay mayor cantidad de tropas rusas en Bakhmut que la cantidad de tropas ucranianas. ¿Pero qué sucede si Wagner le quiere hacer algo a Ucrania? A Wagner realmente no le pasa nada si pierden Bakhmut. O sea, ¿qué pierden ellos? Ellos pueden decir, fue culpa de Rusia, porque no nos daban municiones, porque Vladimir Putin me quería colgar, porque no nos quisieron mandar nada de nada, porque nos cortaron las comunicaciones. Así que, este Wagner en realidad no se está jugando nada aquí. El que se lo está jugando es Vladimir Putin. Así que, las probabilidades de que Bakhmut caiga por las fuerzas ucranianas es algo real. Podría ser un mensaje de Prigocin para Putin, para que se dé cuenta lo que ha perdido por no querer seguir apoyando. Pero, claro, ese es el precio que le cuesta a Vladimir Putin si no quiere seguir sintiendo un tipo de amenaza por este nuevo héroe del pueblo, que hay gente que adora a Prigocin. Pero, bueno, eso es lo que se sabe. Por ahora, hay pruebas de que la batalla de Bakhmut estaría acabando con las mejores unidades de Rusia y, por supuesto, que las fuerzas rusas, a pesar de que deben atravesar Bakhmut para tratar de adentrarse más en parte de la provincia de Donetsk, aún no lo han podido y no lo han podido controlar. Ucrania ha decidido seguir luchando en esta ciudad en ruinas de Bakhmut porque la batalla está inmovilizando a las mejores unidades de Rusia. Hay otros expertos que han dicho que la cantidad de pérdidas que ha tenido Rusia en Bakhmut ya representan un triunfo si se compara con las pérdidas que ha tenido Ucrania. Si fueran, vamos a decir, nueve bajas versus siete bajas, no valdría la pena. Pero aparentemente hasta ahora son ocho bajas por cada baja, una baja de Ucrania. Entonces, allí sí vemos una ganancia. No solamente es eso, sino la cantidad de naves que han sido destrozadas, destruidas. Y, por supuesto, no estamos diciendo es que Ucrania va a ganar en Bakhmut. No, eso hay que verlo. Hay que esperarlo y hay que verlo. Pero bueno, si en nueve meses Rusia no ha podido, nosotros no nos atrevemos a decir qué va a pasar en los siguientes dos meses. ¿Por qué? Porque esto es cambiante. Y si el Wagner se retira, crean los señores que Rusia pierde. Pero otra cosa, aunque los Wagner se quede y Rusia empiece a darle municiones, etcétera, y las comunicaciones y todo lo que necesita Prigozín, todo depende, adivinen de qué, de la cantidad de tanques que ya están siendo enviadas al frente de Bakhmut. Es allí la gran diferencia. Los rusos intentan tratar de rodear a Bakhmut, pero no pueden. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.